No están disponibles, lesionados no. No están disponibles en el sentido que están en el campo, pero no están disponibles para jugar. Y luego lo de la selección, van a ir con la selección. Y además no quiero hacer nada. El que ir con la selección va a ir con la selección. Y luego tienen, no sé, cinco o seis días y a ver si están preparados para jugar con la selección o no. ¿Qué tal, Ciney? Fernando Burgos, un nacero. ¿No están lesionados ninguno de los dos? No, ahora no están disponibles en el sentido que en el campo han hecho algo. Pero no están preparados para jugar mañana. Si te refieres a eso. Sí, pero por un problema físico, evidentemente. Bueno. O porque tú no les llevas por... No, 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 no. No están disponibles porque no he entrenado con el equipo y tú lo sabes, además. Sí, no, pero... Algo en el campo lo han hecho, ¿sabes? Pero no he entrenado con el equipo. Entonces, si un jugador que no entrena con el equipo no puede... Me explico mal, pero al final es esto. Si no entrenan con el equipo no está disponible. Porque luego no están lesionados en el sentido que están en el campo. Han hecho algo en el campo, ¿sabes? O sea que podrían jugar perfectamente con Colombia y con Gales la próxima semana. No, no es lo que te digo tampoco. Ellos van a valorar eso, ¿sabes? Van a ir con la selección y luego tendrán seis días para saber si pueden jugar. O no. Mister, ¿qué tal? Soy Ignacio Migueles de Movistar. Perdona que incida en este tema, pero te iba a preguntar por otra cosa, pero me he quedado más intrigado en esto. ¿Quiere decir que es un poco decisión técnica? No es decisión técnica, no. Lo acabo de decir y lo acabo de decir que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no pueden jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo no pueden jugar. Luego ellos van a ir con la selección y van a tener seis días antes del primer partido. Y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más. Pero es su decisión... No es técnica, no es técnica. Pero es su decisión que no entrenen, ¿la de usted o la de los jugadores? ¿Quién decide que no entrenen? Pero no están disponibles para entrenar con el equipo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Y todavía les falta algo. Les falta algo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Gracias por ver el video.